Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay una cosa muy interesante, señor Beraza. Jugadores talentosos en el fútbol mexicano han escaseado. Y habitualmente pasa algo muy raro de explicar, que los jugadores que tienen talento tienen también un grave problema de disciplina. Y este Marco Fabián parece cortado por la misma tijera, pero hay pocos jugadores que puedan desbalancear, que puedan hacer cosas como la que hizo en el partido del pasado fin de semana. Donde hizo un gol fantástico, de lo mejor de la temporada. Sí, creo que Fabián además como jugador te da la posibilidad de colocarlo en diferentes zonas del campo. Lo vimos en los olímpicos jugando por la izquierda. Ahí se sintió bastante bien una vez que Giovanni Dos Santos estaba jugando más en la posición en la que él suele jugar. Está trabajando con un técnico que lo conoce, que le está sacando el mayor jugo. Creo que el golpe de haber sido echado de Chivas, obviamente la carta de Chivas o del jugador sigue siendo de Guadalajara, pero lo han sacado. Y yo recuerdo, Pablo, lo que ocurrió con Cuauhtémoc Blanco previo al Mundial de 98. A Cuauhtémoc lo corren de América y lo mandan a Siberia, en cierta forma. Lo mandan al Necaxa. Y con Necaxa juega un gran torneo. Inclusive llega hasta una final el cuadro necaxista. Y eso le vale que Manuel Apuente lo considere como titular con Luis Hernández para ir al Mundial. Juega un gran Mundial y América lo vuelve a reclamar. Y bueno, Marco Fabián creo que está entendiendo que los errores que ha cometido lo podrían dejar fuera del Mundial, lo podrían dejar fuera del equipo de sus amores. Y está trabajando. Tendrá todavía que seguir mejorando semana a semana. Todavía me parece prematuro decir que está listo para jugar con la selección porque creo que tiene que mostrar mayor madurez. Pero si el resto del torneo mantiene el nivel futbolístico, evita problemas, pues creo que hay pocos jugadores, como mencionas, Pablo, que tengan mayor capacidad para cambiar de la cara un partido a la selección que Marco Fabián. Hay una cosa que yo creo que es fundamental en esta aspiración de Marco Fabián. Se llama disciplina. La tiene que deletrear como las páginas así que nos dejaban en primaria mil veces. Disciplina, disciplina. Si lo consigue, lo va a hacer bien en el Mundial. Ve a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!